Oigan, pues, mexicanos, quiero saludarlos también a ustedes. Excelente miércoles, deseo que tengan un muy buen día. Oigan, mexicanos, nos viene un reto muy importante y más nos vale trabajar unidos porque esto va más allá de a quién le vamos, si tenemos lana o si tenemos contactos. Porque bien dicen la regla, ¿quieres que una persona llegue a su límite? Déjalo tres minutos sin oxígeno, tres días sin agua o tres semanas sin alimento. Y en esas circunstancias no hay contactos ni dinero o buena hondez que valga. Pero bueno, ¿por qué les digo todo esto? Por algo que justamente ayer platicaba con mis compañeros. De no haber algún cambio en el clima, el sistema Kutzamala que abastece el agua de la Ciudad de México y alrededores tendría agua hasta el 26 de junio de este año. Pero ojo, esto no es solo un problema del centro del país, pues a pesar de las inundaciones en Holbox o en Tijuana, el país presenta 60% de condiciones de sequía en el territorio. ¿Qué nos puede sacar adelante en lo que superamos esta crisis o encontramos formas de conseguir agua? Algo bien complicado. Trabajar en equipo y pensar en el otro. ¿Se podrá? Ahí está la pregunta. ¿Cómo podemos empezar? A ver, lo más importante, y sobre todo quienes vivimos en departamentos junto con muchas otras personas, revisando, reparando y reportando fugas de agua. Y es que déjenme decirles, una gotera puede desperdiciar hasta 30 litros al día. Yo le pregunto, ¿qué haría usted con 30 litros? Imagínese tirarlos a la calle, que el baño sea de cinco minutos máximo, colocar la famosa cubetita en la regadera para que mientras se caliente el agua, usted después pueda ocuparla, tanto en las plantas como en el WC. Obviamente, cerrar la llave, alejabonarnos, al rasurarnos, al lavarnos los dientes, cosas que ya empezamos a practicar en la pandemia. Hay ahorradores de agua que podemos instalar en los baños, o miren, ya si no queda otra, en la parte de atrás del baño, donde está el contenedor de agua, la tarja, pones una botella con agua, la llenas, ahí la metes y vas a reducir la capacidad. Obviamente, si usted va a lavar con la lavadora, que sea una carga completa, no más vaya a meter los calcetines. Y bien importante, sobre todo, ándale, podría ser, ahí varias veces, o en la regadera, de repente, pues ahí también, ¿no? Mientras te bañas, no pasa nada. Hay cosas que les van ocurriendo y por favor, exigirle a los candidatos que en lugar de que estén haciendo payasadas en las redes sociales, mejor que nos den proyectos para el ahorro y mejor uso. Y es que, miren, déjenme decirles, en España, sobre todo en la región norte de Cataluña, llevan 39 meses de sequía e incluso el gobierno está pensando ya ni siquiera preguntarles. Va a ser, ¿sabes qué, Gaby? Tienes nada más de 50 a 100 litros por persona. Tú sabes cómo los ocupas. Imagínense. Pero bueno, hay que demostrar, mexicanos, que no solo nos unimos a los temblores. Esta, esta también la podemos librar, pero ojo, tenemos que trabajar en equipo. ¿Se podrá? Les voy a decir a mis compañeros. ¿Ustedes qué ven? ¿Se puede? ¿No se puede? Te lo juro yo, desde muy chavo, cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa y en Francia, que yo decía, bueno, estos hombres, esta gente huele medio raro. Se bañan cada tercer día. Pero dice... Fíjate cómo vamos décadas atrás. Yo estoy listísimo para bañarme cada tercer día. O sea, listísimo. Que hay algunos franceses y dicen, a ver, si hay agua, lo que pasa es que a veces ya se nos hizo costumbre, ¿no? Bueno, pero que se nos haga costumbre aquí por necesidad. Porque aparte se incrementarían las ventas de perfume, de desodorante mínimo, ¿no? Aunque sea... Claro. Fíjate que yo tenía un amigo que hasta la tercer pipí le bajaba al baño y esto es de verdad. Y yo decía, es que es algo drástico, pero él estaba comprometido con la idea de cuidar el agua. Yo también, ¿sabes qué? Y voy a decir quién es porque es una chava muy consciente, muy inteligente, brillante, además, gran actriz, Fabiola Campomanes. Siempre, desde muy chavos, me decía, es que hay que cuidar el agua, hay que cuidar los recursos. Desde el 2008 ya estábamos en focos rojos. Imagínense ahorita, ¿no?